Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana. Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Fuimos el podcast más guaso de las redes. Hace un par de emisiones que fuimos el podcast oficial del Festival de Cine Radical de Bolivia, un festival hermano de ultracinema. Y nos dio muchísimo gusto conocer colegas de allá que están en verano y padeciendo de calor del verano en el hemisferio sur. Y me acompaña el día de hoy Michael Ramos Araizara. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, muchas gracias por tantos capítulos. ¿Y ya más descansado de Toluca? Pues sí, digamos que nada como tu casa, ¿no? Nada como dormir en tu propia cama. Y por más que el proyecto de Toluca está muy bonito, siempre estar en tu casa rodeado de tus perros, que ahorita están bien, jetones, eso siempre te hace sentir mejor. Sí, sin duda. Y aunque lo trata uno también en otras partes, sí, siempre es grato regresar al hogar. Y también está ahora nuestra conductora invitada, que ya más que invitada, ya más bien es como una casa, porque ya también ha sido compañera de varias emisiones del podcast. Yo de hecho, no pueden ver nuestros escuchas, pero yo ya me compré mi libro sobre Bolivia. Claro que es del dos mil diecisiete al dieciocho, pero espero no haya cambiado mucho la fisonomía de Bolivia en estos años. Y está con nosotros Camila Perales. Y ya también descansada de todo lo que fue... El radical. El radical y la entrega de su borrador de tesis. Pues esperamos que estés más descansada. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, sí, ya estoy reviviendo. Tuve unas jornadas de tomar siestas y dormir muy temprano, que ya me siento yo otra vez. Sí. Eso me parece muy bien. Y pues ya estamos animados. Entonces, para la fiesta, que hoy concluye una temporada más de Nada es Original, y concluyen nuestras emisiones del dos mil veintidós. Este es el último podcast del año. Bueno, vamos a recargar pilas y pues seguir en esto. La verdad es que a mí me entusiasma, me apasiona, me da mucho gusto seguir tejiendo redes y que estas redes sean mucho más grandes y abarquen mucho más. Entonces, pues, estamos aquí sin una emisión más. Sí, cara, ya casi le pegamos a los cien capítulos. Y este, pues sí, vamos a hacer ahora este, este, pues un poquito de cierre, sí, de temporada, de año, de, de todo. Y para pensar qué, qué vamos a hacer en el futuro. Cuando menos, sí, me gustaría que llegáramos a los cien. Y ya después ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto, pues estamos acá. Vamos a platicar un poquito de, de, de lo que fue el año, de las cosas que nos dejó. Y, y bueno, pues estamos esperando también a Carla que eventualmente se digne visitarnos en esta cabina porque, pues ella fue la que, este, convocó, convocó a esta hora, ¿no? Entonces ahora resulta que. Que, que pues si, si me pudieran ver, qué bueno que no, estoy hasta en Piyama. Entonces, pues, qué bárbaro. Este, pero bueno, esperemos que, que se una pronto. Pero bueno, por lo pronto, este, pues empezamos el, el año a batambor, batiente, como con muchas ganas. Todavía no llegábamos ni a los cincuenta capítulos. Y la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Terminamos, eh, terminamos los primeros meses, hasta mayo, entrevistamos a, a los participantes de la edición número diez. Y eso creo que estuvo, estuvo bueno porque, pues hubo muchos visitantes sudamericanos, ¿no? De latinoamericanos en general. Pero básicamente colegas de Argentina, Chile. Y este, no, no creo que no nos tocó ningún brasileño. Pero bueno, los primeros, eh, capítulos de este año, eh, fue eso, ¿no? Como un recorrido por todos los participantes del, del podcast, del podcast, del festival. En su edición número diez. Y siempre nos, nos, eh, no, no sé, no sé ustedes, chicos, pero a mí me dejó como con mucho aprendizaje también, ¿no? De saber qué están haciendo por otras latitudes y, así que, saber un poco más de sus proyectos. Y en esa edición larguísima de, de, de Ultracinema, que fue la diez. ¿A quién, a quién recuerdan en particular que les haya parecido muy interesante su, su propuesta? Pues, pues, bueno, más, más, más que específicamente, eh, y, 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 y hay, hay, hay ecos como de, 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 de todo lo que fue la edición número diez, ¿no? Que, como dices, fue muy larga, terminó en mayo de este año. Y, 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 y yo creo que, yo creo que fue como, como muy, muy interesante tener como esos ecos. Y, 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 y lo que me pareció bien interesante es que me recordó justamente la tertulia en negativo, ¿no? Que fue un evento del año pasado, pero que todavía continuamos, eh, entrevistando, a, 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 a quienes estuvieron, no solo en la tertulia, sino también, pues, evidentemente en, 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 en el, en el, en el, en el, en el podcast, quienes crearon, ¿no? Y, 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 y una de esas creadoras, pues, justamente fue Camila, ¿no? Que, que estuvo en el, en el, en el, en la, en la selección del número diez con Manata Amaya, que yo creo que ya se convirtió en un corto, diría yo, de culto. Eh, y ahorita que estamos hablando se atravesó Sid, eh, en, en la pantalla de, de Camila y también Sid ha estado como presente en el podcast. Entonces yo creo que, yo creo que ese es como, como, como una de las, de, de, de los, de lo que más recuerdo, ¿no? Y, y el hecho de que, pues, ahora Camila es parte del, del podcast, ¿no? Y nos ha apoyado, eh, en la logística también de lo que ha sido el podcast en estas últimas semanas que estuvo, pues, estuvo radical. Y, bueno, creo que ese es como una de mis, de mis, eh, de lo que más recuerdo, ¿no? Ah, me, me conmuevo, sí, para mí igual ha sido, o sea, el podcast en general ha sido como una puerta a conocer a muchas personas que tienen procesos más alternativos, ¿no? Que, justamente aquí en La Paz, eh, si bien hay personas que andan trabajando de otras maneras, como han visto las, las anteriores dos semanas que hablamos con, con las invitadas e invitados, es un poco más difícil, ¿no? Conocer ciertas cosas y algo que a mí me marcó bastante fue esa, eh, creo que era por el episodio 50 que hicieron como un especial, ¿no? Con una transmisión en vivo y estaba Marcela, ay, se me fue ahorita su, Marcela Cuevas, Carolina Hachac, eh, creo que estaba Gisela Guzmán también, pero conocer a las compas en general como que fue muy inspirador para mí y a partir de eso yo las sigo en sus redes y veo en qué andan y claro, me inspiran mucho, ¿no? Hace, hace unas semanas atrás estábamos hablando con el maestro Bunt de cómo es esto de, eh, live cinema aquí en La Paz, que casi no hay, que repensándolo un poco, Viviana, que estuvo hace, el, el anterior episodio, de hecho como que quiso hacer algo más performático, ¿no? Con su proyección, pero en general no es un gesto muy común y que no se habla mucho, incluso la gente, hay, hay gente que sí sabe del cine expandido aquí, ¿no? Pero, pero, pero como que no se lo practica mucho y, eh, justo el otro día compartí algo que había hecho Marcela y era, era bastante bonito porque un amigo me escribió, un amigo de aquí me dijo que él es músico y me dijo, ay, mira, yo no conocía esto del cine expandido. Sí, claro, sí, claro, era genial como a través del contacto de ustedes, yo llegué a Marcela y Marcela terminó llegando a mi amigo y así como que se van armando redes y eso me pareció muy bonito y también el proyecto de Azul Eisenberg de Ver y Poder, que es genial, eh, todo el material que ella comparte en sus redes y también su corto de las pica pedreras. Entonces, sí, eso, eso, eso es de lo que más me resuena, aparte de estar en el podcast en sí, ¿no? Que me gustó bastante también. Y creo que esa fue una de, ay, espérame, tengo una llamada, déjame un segundo. Bueno, eso, eso es, eso es la, 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 la cuestión de, de, de grabar en vivo y ser, más, 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 ser, menos ser, muy formales, pero menos ser, eso es, yo creo, lo, lo importante. Es parte. Es parte de la experiencia. Es parte de la experiencia, absolutamente. Por eso quería grabarlo en una hora en donde no tuviera que hacer obligaciones ni nada, pero Carlita nos propuso esta hora. No ha llegado. Y nomás no llega, pero bueno, eh, tengo que ausentarme unos segundos, no se vayan, ustedes sigan platicando, al fin que están en su casa. Sí, de hecho, de hecho, pues eso decíamos, es parte de la experiencia. Ay, Dios mío. Pero bueno, ahorita regreso, no se vayan. Muy bien. Y bueno, pues, pues, sí tenemos como, como, como muchas, yo, yo creo que, no, no, no me dejarás mentir, Camila, que son, que, que han encontrado como, como puntos, puntos de, de similitudes en cuanto a trabajo, en cuanto a ideas, en cuanto a ideología también, porque finalmente nuestras amigas que, que mencionas, tienen, tienen como, como un estilo muy marcado, pero también intereses como muy, muy similares a, 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 al, al, al tipo de creación que se hace, que se hace en Bolivia, ¿no? Como decía, depende del caso, ¿no? Porque sí está también esta como idea de que tiene que ser, eh, algo más industrial, pero es un poco chistoso, porque aquí, o sea, en México, en Argentina, todavía se puede hablar un poco de industria, ¿no? Pero aquí en Bolivia es chistoso cuando tratan de decir, tenemos que hacer industria, porque es como muy, es un poco así como poco factible, y claro, hay realizadores que, como que manejan grandes presupuestos, y que viven en Estados Unidos, y solo vienen a filmar aquí alguna vez, ¿no? Pero igual es como que de, de todos los aspirantes a hacer ese tipo de cine, uno o dos la lograrán, ¿no? Entonces, eso es interesante también como muchas personas viven en una especie de negación, creo, ¿no? Aunque suene un poquito polémico, ya, e incite tal vez más a mis haters, eh, sí, sí pienso eso, ¿no? Que, 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 que está bastante fuerte que en Bolivia, al final la mayoría terminan siendo más artesanales, más empíricos, porque no sé si se han enterado de esto, pero como que solo hay un fondo importante aquí en Bolivia, que es el Ibermedia, algo así se llama. Y es un convenio internacional, que el gobierno está como, eh, comprometido a pagar una cuota cada año, porque es un convenio internacional, pero no han pagado, o sea, el Estado no ha pagado, entonces el único fondo que había para hacer cine aquí en Bolivia, ya no está funcionando. Eso sí es como, como impactante, y, 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 y con mayor razón podemos referirnos a los dos programas anteriores de cómo han logrado salir, salir, eh, de, con, con estos proyectos, ¿no? Que se vuelven personales, que se vuelven como dices, artesanales. Y nos acompaña Carla González Treviño de la Garza y Garza. Hola, Carla, ¿cómo estás? Milagro. Hola. ¿Qué tal? Aquí, eh, eh, honrándolos con mi, ah, no, no, ja, 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 ja. nos ha dejado como el podcast, cuando los primeros meses hablamos pues justamente de la de la edición número 10, como cuál era el personaje o los personajes que más te habían pues marcado o que más recordabas ese es como nuestro tema en estos minutos que llevamos pues a mí este cineasta, bueno que también toca y demás, está en Argentina la verdad es que no recuerdo su nombre pero Michi sí debe recordarlo que nos decía que más que cine experimental era experiencial este para mí fue como muy o sea se me quedó muy grabado porque dije sí claro, o sea porque al final Gustavo Galupo entonces al final de cuentas pues todo es experimento o sea todo en la vida es un experimento todo el tiempo estamos experimentando mientras caminamos todo el tiempo y la experiencia pues es lo que hace la diferencia la experiencia que tenemos durante el experimento y eso me gustó mucho o sea me gustó mucho como su visión de la creación su visión del cine su visión en sí mismo de la creación y de la vida me gustó bastante ajá sí sí la verdad es que Gustavo es un personaje y él este pues ahorita yo creo que está sacando partida todo este asunto de la de la conexión cibernética o internautica como le quieran llamar porque está muy activo ¿no? con sus cursos y yo nos dio un taller en algún ultracinema y tiene una visión muy 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 interesante no es fácil su su digamos seguirle la corriente con con el nivel que maneja ¿no? o sea es es un de un pensamiento muy intenso muy este sí pero a la vez igual lúcido ¿no? no sí sí tiene razón ese fue y aparte bueno nos confesó que le gustaban las telenovelas eso es así como que dices ¿cómo crees? ¿cómo crees Gustavo Galopo? le gustan las telenovelas no manches ¿no? sí entonces es chido transitar por todo ¿no? sí la neta es que a mí para para mí él me deja así como muchas reflexiones no sé me resoné bastante con su rollo ajá mucho mucho sí porque digo al final le cuentas un poco la lo decimos cada capítulo la idea de esto es que la gente que lo escuche y que se escuche a los a los invitados pues sepa que también son personas comunes y corrientes ¿no? o sea por más que hagan cine experimental y por más que esté ese velo de nada más estoy pensando ¿qué raya más le voy a agregar a mi película para que sea sublime? ¿no? no le voy a no sé o sea no sé de repente siento que la gente tiene ese concepto del cine experimental son personas comunes y corrientes con pasiones bajas y sacras pero este y pues bueno nosotros acá estamos justo con ese cometido ¿no? de platicar con ellos de aprender porque yo no sé yo creo que ha sido de muchísimo aprendizaje ¿no? ya lo decía Camila ella que es mucho más joven pues obviamente tiene una una carrera larga todavía por conocer por ver películas por aprender pero nosotros que ya estamos en la tercera edad pues seguimos aprendiendo ¿no? la verdad es que digo maestro Bund que es el veterano de aquí de mil batallas ya ya hace poco cumplió su sexta década no no le hicimos no hicimos un capítulo especial ahora que no tenemos productora que nos regañe por autoinvitarnos debíamos haber hecho un capítulo especial para celebrar el cumpleaños de 60 de Antonio podrían podrían haber hablado de filmador e hijo exacto igual para hagamos un especial de navidad Antonio hagamos un especial de navidad podría ser un bonito un bonito regalo yo 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 creo que yo creo que independientemente de 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 la edad yo creo que justamente eh eh te la tengo una como filosofía de vida que justamente es eso ¿no? que a pesar de la edad nunca deja uno de aprender en el momento en que uno dice no pues ya aprendí todo lo que tenía que aprender pues ya es como empezar a irse para abajo y a pues empezar a morir ¿no? porque yo creo que justamente lo que lo que decía Carla hace rato que la vida misma es una una experimentación experiencial y sí siempre que escucho a Gustavo es así como después de escucharlos y como dice Carla me quedo como en profunda reflexión e ilustra perfectamente el momento el emoji ese que le está explotando a la cabeza porque pues sí la verdad es que creo que creo que eso refleja también y hemos tenido varios invitados argentinos yo creo que que refleja bien como como esta y el caso mismo de azul que que habla Camila yo creo que demuestra como un estado de muy buena salud en cuanto a la teoría de en Argentina ¿no? y tenemos libros que vienen de allá y tenemos estudios sobre sin experimentar no solo argentinos sino de sin experimentar en general yo creo que es como bien bien interesante ¿no? y cumplir 49 porque luego así se hacen los chismes y y el próximo año que cumple no mientas Antonio no mientas ya está bastón usas que cumple 100 años bueno uso bastón aquí no me vaya a matar en la nieve este y y y y el próximo año que cumple su centésimo aniversario el 16 milímetros pues yo cumplo la mitad entonces pues vamos a echar la casa por la ventana otra vez cállate cállate que nuestros este haters ya sabes sí haters pero no nos oyen no nos oyen tú que sabes tú que sabes nunca sabes pero bueno no son los primeros son los primeros en escuchar no pero pero bueno en fin el caso es que estabas diciendo que que Antonio que pues sí que finalmente no acabamos de aprender esa era como la reflexión sí la verdad Camila tú ya contaste porque en este momento que me ausenté yo no sé si hablaste de lo que más te había gustado de este año y decía un poco de las compas de Marcela Cuevas Carolina Hachac Valeria Valeria Vicente todas ellas como que me abrieron un poco los ojos a que se podía experimentar con otras cosas que yo no conocía ¿no? y eso siento que es lo que más me marcó y decía también que las sigo y que me inspiran mucho ¿no? Sí porque la verdad es que sí hay un hay un este movimiento femenil o sea hay como una selección femenil muy intensa hay chicas que están trabajando pues con lo que tienen ¿no? con lo que han aprendido con lo que van aprendiendo y y han hecho un montón de cosas bien interesantes por eso cuando me este nos nos convocaron nuestros colegas del de Cine Toro del Festival de Cine Experimental de Toro Colombia con este proyecto Somos Nosotras que deberíamos invitarlos deberíamos invitar a estos participantes porque eh es fue un un proyecto muy interesante porque ahí la es es una cineasta que hace una película pues de ficción y pone a disposición de de este proyecto su película ¿no? entonces se segmentó esa película en 11 fragmentos y se le asignó un fragmento a cada uno de los participantes nos tocaron cinco eh entonces ahí pues invitamos a cinco eh colegas cineastas mujeres y la verdad y la verdad es que bueno no 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 hemos visto si si ya tenemos la película lista para ver pero le decía yo a a Lisa Vedra que es una de las participantes y con la que colaboró en en Toluca en el archivo eh me quiere esperar a que llegue el momento de que esté en ultracinema para poderla ver porque sí como que que la experiencia sea completa pero digamos este tipo de de ejercicios han surgido ¿no? de esta de esta eh forma de colaborar estamos ya estamos ahí ideando la manera de de hacer una cosa similar al menos en el sentido de la colaboración con los colegas bolivianos que la verdad si hay mucho talento ahí igual es un poquito eh pues lo que siempre pasa ¿no? de repente cuando tienes pocos pocos elementos haces cosas maravillosas más que si tuvieras todo ¿no? si tienes todo a la mano de repente se te se te desborda si tuvieras las mejores cámaras si tuvieras no sé uno pensaría ay pues voy a hacerlo mejor pero de repente no de repente resulta que con lo que tienes es suficiente para hacer cosas cosas interesantes y digo este lo que sí estaría eh digo estaría bueno justo pues encontrar justamente un encuentro ¿no? de de cineastas mexicanos y bolivianos en este en este proyecto pero bueno ya platicaremos más ya tenemos ese compromiso ya más adelante pero bueno yo creo que yo creo que esa es una de las de las cuestiones interesantes que también han pasado en el podcast ¿no? es justamente la la presencia femenina que son ecos justamente de lo que sucede en la industria la industria o entre comillas industria que realmente pues no existe en nuestra región como que la industria siempre ha sido y a pesar de los esfuerzos que se supone que han hecho para integrar y para ser incluyentes pues siempre siempre el papel de la mujer en la gran industria entre comillas gran industria siempre ha sido relegado ¿no? como muy 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 aparte ¿no? y eso ha sido desde que el cine prácticamente es cine ¿no? desde que se funda como gran industria pues sí el papel de la mujer ha sido relegado y yo creo que pues ahora sí que ellos se lo pierden ¿no? porque tenemos ejemplos de cineastas experimentales de cineastas mujeres experimentales extraordinarios que 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 de otro modo no no hubieran tenido chance de 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 participar en el en el cine digamos industrial en el cine pues comercial que que empezamos a ver más voces pero sin duda faltan muchísimas cosa que en el cine experimental yo creo que tenemos muchos muchos muchas voces femeninas es bien bien interesante ¿no? Ahorita ahorita que dijiste eso de las colaboraciones internacionales me vino a la mente una hace poco realmente no tiene mucho que vi una no recuerdo si era una curaduría una invitación o un programa de un festival no vamos a decir nombres voy a quemar a nadie pero era un festival latinoamericano y no había ningún artista latinoamericano en ese programa en esa selección en esa curaduría se me hizo como que achis 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 está un poco extraño y no era específicamente que dijera pues es puro fuera de la no sé como que era un programa que hagan de cuenta que era casi el programa este monstruo y se me hizo muy significativo ¿no? que no hubiera un pues no hubiera ni un solo trabajo latinoamericano ni un solo artista cineasta latinoamericano y de repente digo bueno es que quizá pues porque por allá no resuenan ¿no? por allá están más o sea no son capaces de asomarse a lo que está pasando y con el podcast yo creo que hemos descubierto que tanto en México como hacia el sur hay que tener la mirada muy atenta están haciendo unas cosas increíbles hay que estrechar los lazos de colaboración hay que abrirle la puerta y por qué no hacer algo así gigante en colectivo más que mirar hacia el norte más que la verdad es que sí hemos tenido como que ganas de compartir programas con algunos festivales europeos lo logramos con los turcos que bueno no son europeos pero casi y creo que nada más ¿no? o sea no ha habido como mucha este mucho eco por ese lado sino más bien hacia el sur es en donde sí hemos encontrado pues incluso condiciones similares ¿no? festivales que son muy 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 similares a la propuesta de ultracinema a la forma de hacerlo a la forma de pensarlo y por eso es que bueno pues tenemos como mucha mucha más empatía y resonancia con ellos y creo que así nos debemos mantener creo que así debemos si los americanos o los europeos no nos dan bola con nuestro cine pues nada como nosotros entre nosotros reconocer el trabajo reconocer lo que se está haciendo y darnos espacio ¿no? nosotros al menos en ultracinema sí fue como la la idea de desde el principio tener apertura y buscar establecer estos lazos para ver las cosas que están haciendo por allá hacer esos intercambios de programación y que se vieran nuestras cosas ¿no? que se vieran lo que lo que se está haciendo de este lado y creo que por ahí por ahí tenemos que mantener el camino que insisto si es la única manera en la que vamos a encontrar resonancias y vamos a encontrar ecos y crecer ¿no? crecimiento que eso es fundamental para digo si está bien mirarnos con otros ojos con los ojos pero no necesariamente esos ojos van a ver lo que en esencia somos ¿no? ya se ha hablado mucho de hacer el cine experimental desde México ¿no? desde Bolivia desde Latinoamérica es completamente distinto en otros en todos los niveles a como se hace en Estados Unidos ya no vayamos tan lejos y la experiencia del podcast nos ha nos ha afirmado eso yo creo que la el pasar de los invitados ha sido súper enriquecedor para personalmente como como uno de los de los organizadores del podcast pero sobre todo con la cuestión del festival ¿no? de apertura de que de repente estamos platicando y ya se me ocurrió algo que podemos hacer ¿no? como surgió con lo de con lo de la invitación para colaborar con los colegas bolivianos y es que así o sea la única la única y yo justo aprovecho este largo soliloquio para decirles que una de las cosas que más disfruté de esta temporada fue cuando pude hacer el podcast con la gente sentada enfrente de mí digo esto está maravilloso nunca vamos a poder tener a Camila como quisiéramos sentada en la cabina cada ocho días y está padre pero sí también esta cuestión de 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 la cercanía de ver a los ojos a los invitados eso también está súper bonito y pues bueno poco a poco nos pudimos dar esos esos lujos y ojalá que pudiéramos que pudiéramos cuando menos en algún momento de la vida ya lo ya lo 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 lograremos eventualmente podernos sentar también con Camila y a lo mejor en un punto medio entre la paz y México pero nos vemos en Colombia ándale estaría buenísimo pero bueno pues son son aprendizajes son cosas bien bonitas que han pasado a lo largo de estos 93 capítulos y este y por un lado luego digo ay estos conductores que están en el en el podcast nunca llegan nunca pueden siempre tienen otra cosa que hacer en particular la conductora oficial que de repente se llena de ocupaciones pero y digo ya carajo ya que no hacemos nada pero la verdad es que no la verdad es que siempre es este súper rico platicar con con los invitados incluso entre nosotros ahorita nos estamos dando cuerda a nosotros mismos pero siempre es digo no es lo mismo que nos juntáramos a chismorrear que sentarnos a hablar de un tema en concreto pero bueno entonces sí creo que hay que hay que yo atesoro mucho los 92 capítulos pasados y eso también nos obliga como a pensar cómo le podemos hacer para que pues más que se acabe el proyecto crezca ¿no? ya hemos como dice el este el filósofo Farrell Williams hemos llegado nos ha costado mucho trabajo llegar aquí como para rendirnos entonces mejor vamos a levantar nuestras copas al cielo y brindar por lo que viene entonces pues sí pensaremos en cómo cómo hacemos que esto llegue a más gente cómo hacemos que esto se oigan más lados ya no sólo la mamá de Antonio sino más gente pero por lo pronto lo que lo haya dado nadie nos lo quita ¿no? ¿o cómo ves Carlita? que nadie dice nada sí te digo aunque siempre dices mentiras sobre mí y así pero nadie sabe que eres todo un este dictador que impongo la hora de los podcasts sí se hace cuando yo quiera oye no pues sí o sea creo que los proyectos justo llega un momento en que tiene uno que ver si si va para adelante o sea si crece o si se le da el sale bye ¿no? o sea ya se acabó ahí nos vemos para siempre también ¿no? este y yo creo que en el caso de de nada es original pues la verdad es que sí creo que ya muere ¿no? no yo creo que eso es una broma es una broma estás estás despedida por el último expulsala del Zoom Antonio expulsala del Zoom para que se le quite no no yo creo que yo creo que yo creo que da para mucho ¿no? porque se está teniendo una necesidad que que se ha encontrado cada vez más que sí es una necesidad de dar a conocer todo lo que se está haciendo va digamos Latinoamérica si hay más lugares que entran bueno habrá más lugares que entran porque pues el mundo es hasta cierto punto grande ¿no? entonces pero creo que sí de algún modo ha sido una voz para pues una voz importante ¿no? para los proyectos para esas cosas que se están haciendo en muchos lados y que pues no muy poca gente conoce ¿no? o se ha dado cuenta que está o lo que sea y pues que luego son propuestas sumamente interesantes valiosas este en muchos sentidos entonces yo creo que sí o sea yo creo que yo creo que el podcast pues debe crecer o sea tal vez sí el formato debe ir cambiando por supuesto debe irse adecuando tal vez buscar plataformas distintas lo que sea pero al final de cuentas que siga manteniendo esa esencia ¿no? que es la de tanto unir a gente que no nunca se ha visto o así pero al mismo tiempo unir proyectos que que son súper distantes uno de otro ¿no? en un mismo espacio o sea yo creo que sí es para que crezca el podcast y para que pues sí vaya evolucionando ¿no? porque al final sí está haciendo un trabajo que que yo no veo que se esté haciendo en otros lados realmente ¿no? sí vamos a hacer que evolucione el podcast y ahora vamos a dar noticias y este y no sé hacerlo como más bien en un noticiero de no pero no del cine experimental no nos da la vida tampoco para para bueno pero sí Carla tú que eres la experta sí estaría bueno que nos reuniéramos después con calma en otra en otro formato porque porque sí o sea sí siento que como dices tú tiene potencial la verdad es que más allá del disfrute del gozo que es hacerlo y pensarlo y planearlo y y que los invitados siempre lo disfrutan ¿no? eso creo que sí nos ha quedado bastante claro que siempre que es necesario incluso estos espacios donde ellos puedan hablar ¿no? que no sean porque a veces luego digo por ejemplo en el formato de ultracinema pues no siempre tenemos oportunidad de que estén en sus funciones y que puedan platicar con la gente y además bueno van a platicar con con unos cuantos en esa función y esto pues puede llegar un poco más a más personas entonces es esa cuestión de 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 buscarle como sobre todo la verdad es que lo que me urge es monetizar el canal y que nos empiecen a pagar eso es lo que más urge ¿no? no claro que no pero digo nos faltan como 50 mil suscriptores y como 800 mil horas pero bueno más allá de eso lo importante es que se está haciendo como dices Carla un cubriendo un espacio que no existe ¿no? o sea la gente lo decimos siempre quien tenga interés de platicar sobre sus procesos sobre sus proyectos al contrario luego nos estamos tronando los dedos por eso nos autoinvitamos ¿o no Antonio? porque de repente pues ¿a quién entrevistamos? o sea alguna cuestión por ahí se nos complica o que el invitado que tenemos pensado de repente le surgen cosas y demás entonces tenemos que sacar el el bomberazo y pues andamos invitando a Antonio para que se autoentreviste creo que hay como tres de esos ¿no? que por cierto como la la productora le mandamos un sí creo que creo que hay como tres sí la productora este la ex productora que ahora ya la ascendimos a la a la presidenta de la gira ultracinema y le mandamos un saludo este ya se me fue el avión ya no sé qué tantas cosas estaba diciendo que se me cruzaron los cables pero bueno que 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 luego nos autoentrevistamos porque nuestros invitados o no pueden o algo se atravesó claro pero y digo lo que buscamos es mantener esa regularidad también ¿no? porque si empezamos a dejar que ay no esta semana no hubo y no creo que sí sí le estamos metiendo interés le estamos metiendo muchas ganas al podcast porque pues insisto no solo lo disfrutamos nosotros sino también queremos que se mantenga este espacio para para tener muchos más invitados en él en el futuro ¿no? y además gracias al podcast hemos conocido gente ¿no? también sí que se han acercado con nosotros y han dicho ah los oímos y y me interesaría participar o qué hago para participar o con qué proyecto puedo entrarle a Ultracinema entonces yo creo que yo creo que ha sido como como bien bien interesante eh eh pues eso que se haya acercado la gente pues sí entonces ya ya este vamos a aprovechar esta pausa de reorganización para pensar para poner eh regresar con la nueva temporada el próximo año con nuevos y renovados brillos y nuevo personal seguramente ¿no? porque pues por ahí hubo varios despidos este este año ¿no? digo los tuvimos que recontratar inmediatamente porque por por contrato no nos podemos despedir así pero pues ejerciendo todo nuestro autoritarismo tuvimos que despacharnos a la mitad de los colaboradores casi cada capítulo y y pues buscaremos que esa situación no se repita ¿verdad Carlita? sí cínica de veras no tienes no tienes compasión ni porque hoy es el día de la virgencita pero sí hay que hay que hacer hay que revolucionar esta onda y que continúe ¿no? yo ya tengo ideas pues muy bien pues igual para ir cerrando Maestro Bunt para que no se alargue mucho esta agonía digo del fin de año no sé igual nos puedes invitar a reflexionar hacia el futuro no sé algo que se te ocurra para hacer no sé yo yo este yo la verdad es que sí me pasa de pronto lo mismo que que me como se me agobio por saber que va a venir o a quien vamos a entrevistar o que más vamos a hacer pues yo creo que siempre saben siempre saben cosas interesantes que que hacer yo yo luego me saco de la manga como esos tres que me tocó o dos que me tocó este aventarme yo creo que yo creo que este digo me salen pero pues esa no es la cuestión ¿no? este lo importante yo creo que sí es seguir tejiendo tejiendo como 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 redes como más más contactos como tener más más intercambio de programación hay por ejemplo bueno bueno estaría interesante por ejemplo que hablábamos hace hace unos días de este video art festival de Adis Abeba en Etiopía a mí me parecería interesantísimo poder 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 colaborar con programaciones de de festivales de África ¿no? que no hay muchos pero sí hay cosas bien importantes bien interesantes que hace poco leía sobre el festival de de cine de Burkina Faso el festival panafricano de Guadalu que se hace cada dos años las jornadas de cine de Túnez que también se hace o sea como que van intercalados como que hay cosas bien interesantes y no no olvidar que está está dentro de de África un país hispanoparlante como Guinea Ecuatorial ¿no? que sería interesantísimo ver cómo que se está moviendo allá ¿no? ¿qué pasa como en otras latitudes? yo creo que sería bien interesante también expandir esa parte de las fronteras obviamente los 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 usos horarios van a estar así como tremendos ¿no? pero podría ser algo bien interesante de de trabajar y no sé como el África Latina ¿no? que existe ¿no? Angola Mozambique que 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 yo creo que que compartimos también un montón un montón de cosas sospechadas ¿no? yo creo que todas estas épocas a mí me ponen como muy 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 melancólico porque me acuerdo de mis abuelos me acuerdo de mi tío y y a pesar de que de que no celebro no festejo gran cosa pues sí me da no sé qué porque también a pesar de que el calendario es una cuestión cultural y es una imposición pues sí se siente uno como que es el fin de algo ¿no? el fin de un ciclo siempre ahora me da por citar siempre el título de de un libro de Rosa Montero que es la que se llama la creo que se llama La estúpida idea o de no volver a verte ¿no? o algo así se llama el libro no me acuerdo pero pero sí la verdad me me pone como como nostálgico pero al mismo tiempo pues sí me me interesa y aquí desde esta alta tribuna lo digo pues me interesa seguir colaborando y yo creo que Carla tiene toca un punto interesante que es justamente eso ¿no? el evolucionar y el seguir buscando maneras de cómo como dices Micha como 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 juntar más gente ¿no? como convocar a más personas no sólo para el podcast y para el festival sino que escuchen ¿no? y que les resuene también lo que decimos semana a semana y pues nada muchas gracias a quienes nos han escuchado en este año muchas gracias a Camila Carla y a Micha por estar pues aquí como como colegas de esta locura que es el podcast más pirata de las redes y a veces es el más guaso de las redes oye Antonio pues mira sin querer queriendo no voy a adelantar nada pero esos temas que estás tocando al menos en cuestión de pues sí de imagen de alguna manera nos nos interesa nos bueno siempre nos interesará ¿no? esos esos esas cinematografías son muy muy intensas muy vivas llenas de de un montón de cosas yo que tuve la fortuna de pasearme por estos lugares culturales de Dakar en algún momento de mi vida pues sí todo ese es un mundo increíble la la en la parte visual de África no olvidemos que está Nigeria con toda esta cuestión del del Nollywood o sea es una cosa que está el cine o sea independientemente de de tu condición siempre te te nutrirá y y la gente que lo ama lo hace con lo que tenga que hacerlo ¿no? entonces por ahí sí hay muchas resonancias pero bueno ya cuando cuando vean la imagen de este año de ultracinema sabrán por qué les digo que sin sin haberse lo contado yo al maestro Bundt solito le dio el clavo porque por ahí por ahí van las las cuestiones gráficas de la edición número 12 no no digo más ya me callo porque no quiero arruinar la sorpresa Carlita ¿no? Carlita pues nada deseanos un feliz año no sé no pues sí este igual primero como siempre pues les agradezco a a Camila a Bundt a Micha ¿no? a mí no bueno o sea les agradezco pues que hemos compartido este tiempo que hemos estado acá sí a veces unos a veces otros etcétera pero al final ahí está ¿no? todo ya he hecho y pues sin duda en efecto pues como que cada ciclo ya sea el día que cumple su no sé su cumpleaños el podcast o ahora que sería en el calendario gregoriano el año nuevo etcétera pues bueno vivimos muchísimos ciclos ¿no? de cierre apertura y demás ¿no? y este y sí este tal vez es más general porque pues bueno independientemente ya de la cuestión bueno no no es independiente pero sí por la cuestión cultural entonces es una cosa más generalizada ¿no? pero igual este pues más bien pues se cumple un ciclo más ¿no? del podcast pues con todas sus emisiones ¿no? y demás y pues a continuar o sea yo creo que simplemente que hay que seguir haciendo hay que seguir caminando y seguir creando y abriéndonos a todas las nuevas posibilidades que y hasta las viejas posibilidades ¿no? o sea todo lo que el mundo nos da y y en efecto o sea por eso les decía hace un rato ¿no? la onda de pues sí tanto Latinoamérica pero pues hay muchos otros países que también están ahí y esperando hacer vistos y escuchados sus propuestas entonces este y gente ¿no? que está en el rincón de su casa y que está creando qué sé yo ¿no? o sea hay muchísima banda hay muchísimo que ver muchísimo que hacer muchísimo por descubrir y pues sin duda este podcast va a ser una una ventana ¿no? para todo eso y y pues ya o sea yo ya estoy así ideando que qué podemos hacer para ir como transformando un poco la la forma en que estamos haciéndolo y creo que pues sí pues puede puede ser algo muy chido muy divertido igual jugar con multiformatos etcétera entonces pues ya iremos viendo ¿no? este podcast tiene que hacer honor a su nombre ajá sin duda sin duda lo que este también bueno nos hemos centrado ¿no? en el ámbito hispanohablante pero igual por ahí podemos ir a empezar empezar a pisar terrenos de de otros de otras lenguas al fin que bueno pues el maestro domina como cinco y yo otras tantas entonces este pues ahí nomás para que se den un quemón no no es cierto no pero sí cuando menos en inglés en inglés sí podíamos empezar a tratar de de invitar a gente porque también si bien estamos diciendo que tenemos como que darnos cuerda nosotros de repente cuando menos para sacarles información ¿no? al resto de la comunidad que nos cuenten sus procesos que nos platiquen eso creo que pues es algo que podríamos darle un giro sin descuidar por supuesto que hay muchísima gente talentosa en Latinoamérica a la cual pues no no hemos no hemos tenido oportunidad de entrevistar pero pero pues sí por lo pronto tienes que hacer tu Carla tienes que hacer tu propuesta ¿cómo se dice de año nuevo? se me fue el avión tu propósito tu propósito de año nuevo de de llegar a la cita cuando sobre todo cuando pones la cita tú ¿no? Sí esto era para que tuvieras el chance de decir ay como siempre y así ah ok ok o sea entraste tarde a propósito ay Carlita pero bueno igual igual sabes que te aprecio mucho aunque llegues tarde no sí 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 ya está bueno Carla pues gracias también por por darnos seguirnos la corriente con este proyecto porque ya ya nos hemos cansado de elogiarlo hasta la náusea y y pues esperemos que sí o sea seguir seguir chameando para que este siga este creciendo en 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 todos los sentidos y bueno Camila nuestra más reciente adquisición la cual nos dio muchísimo gusto pues el maestro todavía tiene el cinismo de decir invitada cual si es conductora oficial del podcast este la verdad que sí fue una un gran hallazgo poder esa ocasión que te que te entrevistamos y de ahí surge la es que sí era era conductora invitada pero por eso pero hace eso hace como 60 capítulos Antonio si no ya no te pases que ha pagado el derecho de piso por supuesto ya ya condujo sus dos primeros podcasts ella ella no se quería animar pero la convencimos a punta de dedazos en la pantalla bueno a mí la verdad me gusta mucho escuchar a Camila porque es muy clara muchas veces con sus cuestionamientos o las ideas que propone pues sí ya es un valor aquí del podcast por supuesto por supuesto y ahorita pues ya involucrada más en forma con el festival de cine radical pues esperemos que eso también sirva para hermanarnos aún más para poder seguir haciendo cosas juntos y bueno Camila pues no sé déjanos una reflexión final gracias por por adoptarme en el podcast eso primeramente porque sí he aprendido mucho he conocido muchos proyectos aquí en latinoamérica no yo no sabía mucho del de digamos otros proyectos que estén pasando en la actualidad no yo no veía mucho cine experimental actual y para mí eso ha sido como bastante interesante y claro sí pienso que tenemos que ir pensando cómo puede ir evolucionando el proyecto porque es un espacio muy rico y como decían a los y las invitadas les gusta mucho también tener un tiempo para charlar un poco sobre su mirada sobre su proyecto que a veces no hay nunca ese espacio y en el cine experimental incluso más que la obra puede ser el proceso lo que nos interesa entonces me parece en ese sentido que es muy importante que sigamos dándole y sí tenemos que pensar cómo cómo seguir conspirando entre ultracinema y el radical y de hecho que ya así es es fijo lo de la peli colaborativa tenemos que sentarnos un día a charlar cómo 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 la cómo la hacemos buenísimo Camila pues gracias igual por sumarte a al proyecto de nada es original y Antonio querías decir algo sí justamente con esa con esa evolución ya nada más para si me me ocurre lo pongo en la mesa y lo dejo así como qué tal un día que hasta podemos hacer la gira la gira del Che por Latinoamérica pero a través de la televisión por ejemplo quién sabe todo podría pasar hacer un programa el nada es original pero la televisión algo podría pasar ok ya debe televisión Antonio no sé qué quiere decir con la televisión pues a través de a través de las imágenes en movimiento puede ser una web serie nos puede adoptar Netflix uno nunca sabe ya 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 puro gusto hasta hasta micha se quedó se quedó así este congelado en un en un estado estático de la impresión miren cómo se quedó de la impresión pero bueno yo creo que yo creo que vuelve en algún momento este y si no pues a ver déjenme le mando un mensaje a ver qué pasa te quedas te quedas te quedas una foto te quedo así de qué le voy a poner le puse te quedaste frío del shock ah ya se fue bueno ya 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 sí pero no si hay mucha banda que sigue viendo la tele se fue el internet bueno en malas malas malos tiempos eligió el internet para irse bueno este no sé cuándo regrese su internet pero entonces pues en serio agradezco muchísimo el trabajo que que pues que hacen es un gusto la verdad estar semana a semana aunque últimamente he estado muy irregular pero ahora parece ser que ya voy a estar aquí un buen tiempo eso espero este y y pues agradecer obviamente a micha a camila a carla y pues a quienes nos escuchan quienes han estado pendientes de de los programas que hacemos pues agradezco enormemente que bueno que que nos siguen aguantando y sigan pidiendo programas también quienes nos escuchan pues propóngannos algún programa alguna algún tema sobre medicina experimental que quieran que quieran explorar yo creo que si la la importancia radica también en evolucionar ¿no? por ejemplo de nuestra América Central pues no tenemos no tenemos más que en este momento más que David Paredes que pues es salvadoreño pero estaba afincado en Paraguay entonces pues sería interesante conocer más más gente de la de la región y ver qué se está haciendo en la región del Caribe yo creo que hay muchas cosas que podemos seguir hablando tiene un gran potencial como mencionó Carla y pues bueno nos veremos el año que entra la próxima emisión y ya veremos qué hacemos en el centésimo programa que estén muy bien nos despedimos y nos vemos prontamente saludos goodbye chao nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art de la ¡Gracias!